Cuatro pies tiene el galgo, cuatro la zorra, cuatro la zorra, cuatro pies tiene el galgo, cuatro la zorra, cuatro la zorra, cuatro la comadreja, cuatro la comadreja, don La Paloma, que cómodo miran las mocitas de este pueblo, que cómodo miran, que cómodo miran con el ruido de los peos. ¡Vamos, Charay! Y un cazador de caza ha matado el ciervo, matado el ciervo. Y un cazador de caza ha matado el ciervo, matado el ciervo. Y a la mujer le lleva solo los cuernos, y ella va y le dice, anda ignorante, anda ignorante. Si con los pies te pongo, si con los pies te pongo, tengo bastante, que cómodo miran las mocitas de este pueblo, que cómodo miran, que cómodo miran con el ruido de los peos. ¡Vamos, Charay, compañero! ¿Para qué quiere el cura, perro de caza, perro de caza? ¿Para qué quiere el cura, perro de caza, perro de caza? Si el conejo que busca, si el conejo que busca lo tiene en casa, que es cómodo mirar la hermosita de ese pueblo, que es cómodo mirar, que es cómodo mirar por el ruido de los perros.